Esta canción es una de mis favoritas y me trae tanta nostalgia porque de chiquita era la canción que más cantaba mi papá cuando nos reunía a todos en la casa y siempre había necesidad, imagínate éramos 12 chamacos, siempre había una necesidad pero mi papá siempre corría a los pies de Jesús y con esta canción nos enseñó a entender el poder del toque de la mano de Dios y ahí donde estás con tu necesidad porque todos tenemos necesidad yo a diario le digo Dios pon tu mano Señor sobre mí porque cuando Dios te toca todo cambia y descansas en el poder de Dios. La cantamos ya. Cuando en pruebas se encuentra mi alma Y tu luz casi no puedo ver Surge un grito de mi alma que clama Pon tu mano Señor sobre mí Pon tu mano Señor sobre mí Pon en mi alma este mismo sentir Dame gracia para obedecer Dame gracia para obedecer Dame fuerzas para yo vencer Lucha mi alma y mi carne Lucha mi alma y mi carne también Lucha mi alma y mi carne también Lucha mi alma y mi carne también Por sentir tu llamado en mí No es posible seguirme ocultando No es posible seguirme ocultando No es posible tu voz resistir Por sentir Por eso pon tu mano Señor sobre mí Por eso pon tu mano Señor sobre mí Pon en mi alma este mismo sentir Dime gracia para obedecer Dime gracia para obedecer Dime fuerzas para yo vencer Dime gracia para obedecer Por eso pon tu mano Dime gracia para obedecer Dime gracia para obedecer Dime gracia para obedecer Dime gracia para obedecer